Por usted, intermedio a todo el país y pedirles que nos levantemos, por favor. ¿A qué se refiere usted, doctor? ¿A que no aceptemos con pasividad lo que está pasando? Totalmente de acuerdo. Esto es muy duro, duele mucho. Para mí vienen a mi mente los rostros de compañeros muy cercanos que igual que yo estuvieron graves. A mí me tocó en septiembre, octubre, a otros después o antes, algunos fallecidos muy cercanos y otros que están luchando y que saldrán con secuelas graves. A mí me tocó algo no tan grave, pero usted empezó diciendo algo muy importante. ¿Vamos a saber la verdad? Sí, totalmente. Todo se va a saber. Y serán los organismos jurisdiccionales correspondientes y todos los peruanos, sobre todo los de salud en materia moral y ética, que sancionaremos lo que ha ocurrido. Pero no podemos dejar de lado la vacunación, la búsqueda del oxígeno, la lucha por mantener el autocuidado con las medidas que ya todos conocemos. Eso es... Yo sé que es muy duro lo que voy a decir, pero prometo que van a saber todo, pero más importante es seguir luchando, no bajar la guardia, no perder el ánimo. Sé que es muy difícil pedir esto, pero vamos a salir de esto y vamos a cerrar una herida muy profunda que se ha abierto en el alma, en el espíritu de todos y la vamos a sanar. Tenemos que sanarla, por favor. ¿Cómo va a ser usted? ¿Cómo van a trabajar en la comisión? ¿Ya está instalada? ¿Ya están ustedes en acción? Sí, la instalamos ayer, nos hemos quedado horas trabajando. Hemos determinado primero el ámbito de lo que vamos a investigar, es decir, la procedencia, la calificación exacta de este lote, el número exacto, para ver si es cierto, a quienes se ha dedicado parte de los lotes, o sea, hay una distribución, hay mucha información que circula, pero necesitamos saber la verdad, y dentro de esos grupos, qué personas la han recibido, dónde están y cuál es el criterio por el cual la recibieron. Toda esta información y otra más, vamos a entrevistar personas, ya hemos enviado cartas, hoy empezamos a entrevistar personas, mañana seguimos entrevistando personas relacionadas, llamaremos a parte de las personas que están en la lista que recibimos ayer ya lacrada, no sé si es la lista que ha aparecido en medios, yo tengo que verificar esto. Claro, porque lo que ha aparecido es la lista de las 487 personas de las que habló ayer el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros mostró las hojas, son las mismas que han sido entregadas al Congreso, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría General de la República, y entiendo que ustedes también. Nosotros hemos, o sea, en realidad nosotros conseguimos la información a través del INS que hizo una inspección especial súbita y pidió la información y ayer en la tarde en sobre lacrado se entregó al señor presidente y al presidenta del Consejo de Ministros y en sobre lacrado a nosotros. Luego el presidente y la señora ministra de la PSGN, la presidenta del Consejo de Ministros, tomaron la decisión de enviar gracias a las distintas instancias. Nosotros vamos a hacer lo propio. Sí, estoy perdiendo calidad en su audio, doctor Carbone, no sé qué pasó. Es decir, esta lista de 487 personas podría ser mayor, porque se ha hablado por un lado de un lote de 2.000 vacunas, lo cual supone una cantidad suficiente para inmunizar a 1.000 personas, pero la lista es de 487. Entonces la pregunta es qué pasó con las otras más de 500. Nosotros hemos cursado ya cartas el día de ayer a distintas instituciones para pedir esta información. Es decir, hay grupos que fueron calificados como investigadores, hay grupos calificados como personas relacionadas. Queremos saber qué es lo que está en el sobre. Si consideramos que la información no es completa, las reuniones donde nos indiquen si hay una diferencia, dónde está, si físicamente todavía existe o qué se ha hecho con eso, de acuerdo a los patrones del protocolo de la investigación. Entonces, toda esa información la tenemos que tener porque toda la verdad tiene que salir a la luz. Ahora, se supone que en la realización de estos estudios clínicos hay protocolos previamente establecidos. Es decir, por ejemplo, en este caso se supone que hay personas que participan en la investigación y se les ofrece la posibilidad de aplicarse la vacuna que está en fase experimental como forma de protegerse y es su decisión si se la aplican o no. Ahora, el problema es que hay una cantidad muy grande de gente que no entra dentro de este registro, que no deberían estar y sin embargo están. Eso es lo que vamos a verificar, vuelvo a decir, lo que la información recibida de pedir a faltantes y consideramos que no cuadran las cifras, con lo que se confirme que realmente llegó y cómo se distribuyó y el criterio por el cual se le asignó o se le ofreció la vacuna. Otro tema es que dentro del ministerio se inició también ya el día domingo una petición formal de información a todas las personas, todas, 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 con una declaración jurada que debe coincidir con lo que la información de otras fuentes venga. Yo pido por favor a todos los que me escuchan, a los que se está dirigiendo esta condición de información, en el sector y fuera del sector, en otros sectores, que la verdad brilla por luz propia. No decirlo frente a otras fuentes que señalen una verdad que se confirmará a través de investigaciones de la Fiscalía, Contraloría, etcétera, etcétera, del Poder Judicial. Lo que corresponda es peor, agravaría su situación. No hagan eso, no hagan eso. ¿Usted es consciente, doctor Carbone, de la enorme responsabilidad que tiene en sus manos? O sea, somos un país que se siente traicionado, que le ha perdido la confianza a cualquiera que se asome al poder, lamentablemente. ¿Y tiene usted la posibilidad de devolverle por lo menos algo de esperanza a este país? Yo les quiero decir muy claramente, fui el que hizo la primera declaración jurada, señalando que no participé ni en el ensayo. El ensayo es válido, no pierde validez por esto. Y les ruego que encarecidamente separemos este evento del ensayo y de la bondad de la vacuna que tenemos que seguir aplicando, por favor. Yo no supe, no participé, no me vacuné, me enfermé en septiembre y octubre grave y casi me muero. Regresé, nunca supe de nadie ni de este tema, no me dijeron nada. Por eso les pido que más allá del dolor, la desilusión, la decepción y emociones más violentas que uno experimenta, por favor, no detengamos ni la vacunación, ni la lucha contra la falta de oxígeno, ni la lucha más importante que se da en el primer nivel por autocuidarnos, por no llegar a los hospitales, porque no hay capacidad, por favor. No hay, no hay. Esta ola tiene su raíz en fuertes inconductas, no solo en la Navidad, sino después, y en un contagio familiar brutal. Vuelvo a decir, no vamos a ocultar nada, sacaremos a la luz toda la verdad, pero por favor, a mis compañeros les pido que sigamos luchando y que ayudemos a que el pueblo también siga luchando. Se nos va la vida en esto. Mi mente en este momento piensa en compañeros que ya no están y otros que están muy graves. Los tengo aquí y con este episodio peor todavía, porque a lo mejor se salvaban. Es decir, esto es muy duro para mí. Y yo quisiera hacer una pregunta muy personal, doctor Carbone. Usted conocía de cerca a Pilar Macetti. ¿Cuál es el sentimiento personal que tiene? Porque no es solo que se vacunó, sino que nos mintió de una manera que produce escalofrío. Yo cada vez que veo las imágenes de lo que dijo, no lo puedo creer. No puedo creer que alguien sea capaz de mentir de esa manera, con esa sangre fría. Conozco a Pilar y a otros más. Somos amigos, pero por encima de eso está el Perú, las peruanas y los peruanos, y mis compañeros del sector salud. Por eso mi tarea es muy dura, muy dolorosa y muy difícil. Pero hoy la prioridad para mí son las peruanas y peruanos y mis compañeros del sector salud. Tengo que ayudarlos a volver a creer y a seguir luchando. Y eso es lo que puedo decirle. Decepción es lo que tiene usted en el corazón, doctor Carbone. Bueno, eso y otras emociones. Me imagino, me imagino. Ahora, el doctor Germán Málaga acaba de decir en la comisión COVID que no fue él el que buscó a Martín Vizcarra, que Martín Vizcarra lo llama a él para que le reporte sobre el estudio y le pide que al día siguiente le lleve dos vacunas, que es lo que el doctor Málaga hizo. Ahora, yo he recibido versiones sobre el doctor Málaga y todas hablan bien de él. Es decir, es un profesor en la clínica Mayo. O sea, ¿cuántos peruanos pueden tener ese, digamos, prestigio, no? ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿Hasta dónde ha podido avanzar en las indagaciones? Éxitosa. No lo sé. Lo hemos, dentro de las cartas que ayer acordamos enviar, es una invitación a él y a dos personas claves de su equipo. Esperemos que acepte y que concurra. No tenemos el carácter de una institución que lo pudiera obligar, pero le estamos pidiendo que por favor venga y que nos cuente qué es lo que ha sucedido en los términos que él considere pertinentes. Y todo eso sumará a lo demás que estamos reuniendo y haciendo. Se ha anunciado que a la una de la tarde el gobierno revelará la lista de exfuncionarios y allegados que se vacunaron con dosis anti-COVID en secreto. El rol será entregado a la comisión investigadora que preside el exministro de Salud, Fernando Carbone, y luego a la prensa. No sabemos si es la misma lista de los 487 o si está crecido. Es la lista lacrada que se ha recibido tanto en la presidencia del gobierno como en el Ministerio de Salud. De eso se trata. Pero ya es formal. Yo le agradezco infinitamente doctor Carbone por esta conversación y entiendo y yo creo que usted es absolutamente consciente de lo que tiene usted como responsabilidad en las manos y no quisiera terminar esta entrevista sin que usted se dirija a los peruanos que le aseguro tienen los ojos puestos en la comisión. Le pido por favor a todos mis compañeros no bajen la guardia sigan luchando yo sé no sé cómo decirlo es lo que uno dice vergüenza ajena no dejen de luchar la cantidad de fallecidos crece y crece superando la primera ola necesitamos que la gente no llegue a necesitar ser hospitalizada por favor sobre todo a mis compañeros del primer nivel vacunen prevengan enseñen adviertan sigan no se cansen por amor de Dios no se cansen tenemos que frenar esto y al mismo tiempo les vamos a decir toda la verdad serán ustedes los que determinen finalmente cómo actuaron las personas que están apareciendo y será la justicia en sus diversos espacios que determine responsabilidades y sanciones de ser necesario por favor doctor carbone antes de terminar me piden me piden en la producción que aclarar un detalle o sea no sabemos en este momento si esa lista la crada que han recibido usted y el presidente de la república por parte del instituto nacional de salud es la misma de las 487 que entregó la universidad Cayetano no entiendo si por eso le digo que hemos decidido el señor presidente y el ministro que a la una al mismo tiempo que se entrega oficialmente este insumo a la comisión se entregue a todos los demás ahí se confirmará si es la misma lista nosotros no vamos a averiguar ni esa lista cómo llegó a los medios no sé nosotros recibimos en sobre lacrado lo que habíamos pedido pero lo que tenemos tenemos que contratarlo con información adicional para saber si hay más o no